Hola, acompáñame a hacer este hermoso perrito. Haremos primero los ojitos para que se vayan secando. Vas a hacer dos circulitos y presionas un poco solo la parte de abajo para que quede planita. Y lo de arriba quede bolita. Con 9.5 mililitros de pasta del color que vaya a ser tu perrito, vamos a hacer el cuerpecito. Haces como una gotita en la pasta y vas presionando para formar como una especie de montañita. Sigues presionando para que agarre la forma de la taza y vas dando figura. Voy a cortar un poquito porque quiero que quede más chiquita la parte de abajo. Acomodas hasta que te guste como quede. Vamos a hacer un cilindrito con la parte de abajo un poquito más pequeña para hacer la cabecita. Presionamos y medimos. Colocamos resistol para poner la cabecita. Presionamos un poco para acomodarla. Y vamos definiendo su forma. Ahora vamos a hacer su hociquito. Hacemos un pequeño triángulo con la pasta y lo vamos aplanando un poco. Colocamos resistol y vamos a pegar en la parte donde termina su carita. Para la parte de arriba del hociquito vamos a hacer un cilindrito. Para que nos quede ancho. Después vamos a ir sacándole una punta y vamos a ir presionando. Haces más ancha la parte de abajo. Presionas un poco y doblas la parte de arriba. Doblamos un poquito más la parte de arriba para que el hociquito quede más adentro. Aquí vamos a hacer una división en la parte de arriba donde va a ir su nariz. Colocamos resistol y pegamos. Acomodamos para dar forma a su hociquito. Vamos a humedecer un poco la pasta para unir el hociquito con la carita. Vas a ir definiendo y tallando hasta integrarlo todo muy bien. Vas a seguir dando forma y acomodando las partes del hociquito. Con un cuchillito defines la parte de abajo del hociquito. Vamos a hacer unos puntitos en la parte donde va su bigotito. Y también hundimos un poco donde va a ir su nariz. Aquí vamos a hundir un poco para definir su carita. Ahora para los ojitos vamos a hundir con un acocador. El tamaño va a depender de la medida que quedaron tus ojitos. Vamos a colocar resistol y los ojitos los vamos a pegar por la parte plana. Presionamos solo poquito para no aplastarlos. Esta medida la vamos a dividir en dos para formar los párpados de su ojito. Vamos a humedecer para integrar con la carita. Hacemos lo mismo con el otro ojito. Para la parte de abajo de los ojitos vamos a colocar una tirita muy delgadita de pasta. Humedecemos para integrar también a la carita. Hacemos lo mismo en el otro ojito. Ahora para formar la naricita vas a necesitar una pequeña bolita de pasta negra. Le vas dando forma de triángulo y presionas. Mides y colocas resistol. Vamos a hacer los orificios de su naricita. Y también hacemos una línea en medio. Ahora vamos a hacer sus orejitas. Vamos a hacer un gusanito con la pasta y le vamos a sacar punta por los dos lados. Medimos y aplanamos. Nos va a quedar como una hojita de árbol. Medimos y si ya nos gusta como quedó, pegamos. Acomodamos con un cuchillito la parte de arriba. Y con un pincel de goma también integras la orejita con la cabecita. Te apoyas con una toallita húmeda. Haces lo mismo con la otra orejita. Con pintura café vamos a hacer una línea en forma de U en la parte de abajo del ojito. Y con pintura blanca vamos a darle luz. Vamos a hacer unas pequeñas líneas alrededor del ojito para que le dé más luz. Para matizar voy a necesitar rojo óxido, café y negro. Tú utiliza los colores que quieras para tu perrito. Voy a empezar con el rojo óxido. Voy a empezar con el rojo óxido. Le voy a dar profundidad con el tono café. Y un poco de negro en las partes que quiero más profundas. Con pintura blanca le voy a dar luz a su naricita. Ahora con tiritas de pasta roja voy a formar un collarcito. No voy a empezar con el cruda blanca. Doy sombra con un poco de negro Con pintura blanca doy un poco de luz a la correa Y terminamos, espero que te haya gustado mucho, gracias por acompañarme